Hola, bienvenidos al canal. Yo soy Hoss y hoy te traigo un nuevo vídeo de esta serie de errores en decoración. Me alegra poder compartir un nuevo vídeo de esta serie, siendo este el primer canal que te trae una serie completa de errores en decoración por distintas estancias o espacios de tu casa. Si aún no lo has visto, haz clic en el enlace que te voy a estar dejando en la caja de descripción. Suscríbete, comparte y comenta este vídeo. ¡Comencemos! El primer error de esta lista es pintar los techos bajos en un tono más oscuro al que tienes en tus paredes, más si quieres lograr o dar un efecto de que el techo se vea más alto. Entonces, lo más recomendable en estos casos es que pintes de un tono claro o más claro al que tienes en tus paredes o en su defecto en blanco. Otro truco que muchos emplean es utilizar pintura con acabado más brillante o satinado para que de esta forma la luz se refleje y la altura del techo no sea tan agobiante. Del error anterior entonces se deriva el siguiente y es en el caso contrario en el que tienes techos altos y quieres dar la sensación de que se vean más bajos. El error bastante común es pintar estos techos en tonos más claros en comparación al de las paredes. Esto sucede porque en la mayoría de los casos pintamos los techos de blanco, cosa que no está mal, pero cuando tienes un techo alto y quieres dar la sensación de rebajarlo, entonces lo más recomendable es que puedas pintarlo en un tono más oscuro en comparación al que tienes en tus paredes o en su defecto del mismo color. Una alternativa es usar tonos cálidos. Sí, precisamente estuve asistiendo a una exposición de decoración recientemente para conocer las tendencias y de algo que me fijé es que está muy en boga el uso de los colores cálidos en los techos. Techos altos con texturas, con molduras y en estas tonalidades que permiten crear el efecto antes mencionado. Otro error que puede parecer básico pero que es bastante común y me refiero en el caso de los dormitorios es no crear o no usar capas de texturas. Por lo general compramos la cama, luego un juego de sabanas básico, lo colocamos sobre la cama y ya lo que no genera entonces un contraste de texturas o capas de texturas que hagan más interesante la decoración. Si quieres decorar tu dormitorio como un profesional, si quieres mejorar el aspecto de este o elevar el nivel de elegancia de este espacio de la casa, como ya hemos hablado también en otros videos de trucos para elevar el nivel de elegancia de nuestros espacios, lo más recomendable entonces es que puedas sumar otras cosas como por ejemplo una manta en la que no necesariamente tienes que gastar mucho dinero, que puedes utilizar a lo largo de la base de la cama, agregar cojines y de esta forma generar una atmósfera más interesante. Pero vamos a lo concreto, si has elegido sábanas de algodón no estará mal agregar algo de lino o una manta de lana o si quieres agregar algo más sintético puedes entonces hacerlo, tienes libertad de hacerlo, es un pequeño cambio que puedes hacer en el que no necesariamente vas a gastar tanto dinero y que te permitirá además hacer más dinámica tu decoración. Mira estos ejemplos en donde puedes ver el antes y el después de una cama que no tiene texturas y en otra donde se han agregado capas para hacerlo más interesante. Muy bien, poco se habla de los dormitorios de los más pequeños, de los niños, de los adolescentes e incluso de los bebés en este tipo de videos. Por lo general nos enfocamos en hablar de dormitorios de los más grandes o en los dormitorios principales, por tanto no quería dejar de mencionar este punto porque en muchas ocasiones he visto cometer el error que en el dormitorio de los niños o de los bebés se utilizan colores fuertes, lo que puede hacer que el niño siempre esté agitado. Recuerden que los colores están asociados a estados de ánimo y generan en nosotros diferentes sensaciones. Por tanto, si quieres usar sí o sí colores fuertes en el dormitorio de un bebé, los expertos señalan en esta materia que se haga en los detalles. Lo más recomendable sería siempre usar tonos pasteles en el cuarto del bebé, beige, crema, rosa, verde, amarillo pastel, azules claros, mezclar entonces tonos pasteles o claros con tonos más fuertes en pequeños complementos puede ser la solución. Además de todo esto, según los especialistas, si pintas el techo del color del cielo puede ayudar al niño a tener un sueño tranquilo. Muy bien, otro error es el uso de cuadros genéricos. Me refiero a este tipo de cuadros producidos en masa que no es que afean nuestra decoración o que se vean feos. No me refiero a eso, me refiero al hecho de que no aportan personalidad y que en la mayoría de los casos no reflejan nuestro estilo. Recuerden que la decoración no es solo la suma de funcionalidad y estética, también lleva implícito el reflejo de nuestra personalidad. Hoy en día hay múltiples opciones para tener o conseguir lindos cuadros. Habrá quienes puedan pagar una obra de arte, pero estemos conscientes de que la mayoría no tiene esa posibilidad. Hay autores emergentes o que están comenzando que también pueden ofrecerte una bella obra de arte más asequible, algo que también puedes tomar en consideración. Pero si no es tu caso, entonces puedes dar rienda suelta a tu imaginación y crear tus propios cuadros. Están muy en tendencia los cuadros de diseños abstractos, que son más fáciles de emular o de los que te puedes inspirar. Será una pieza además única, hecha por ti con un valor adicional. En el canal hace un tiempo les compartí algunas ideas muy sencillas que pueden ser el primer paso en caso de que tengas que crear tu propia obra de arte. En caso de que tengas marcos en tus paredes, entonces el trabajo o la tarea será mucho más fácil. Con cambiar las láminas o adquirir alguna de un artista a un menor costo, podrá darle ese toque especial a tu espacio que no solo realzará lo estético, sino la elegancia. Además de que también puedes incorporar o cambiar las láminas cada cierto tiempo, lo que hará más dinámica tu decoración. Ahora hablemos de otro error que es dejar las patas del somier a la vista. Me refiero a este tipo de camas que tienen patas delgadas que al quedar expuestas a la vista dan la sensación de fragilidad, de que la cama es fría e inestable. Recuerden que en el dormitorio, al decorarlo, la cama es la pieza principal, es la reina de la habitación. Como hemos visto en otros videos que también les he compartido en el canal, como por ejemplo el de trucos para decorar el dormitorio, la cama es la primera pieza o es lo primero que vemos al momento de entrar a un dormitorio. Por tanto, esta debe ser sólida, estable y firme. Si tienes un somier y dejas las patas que además son delgadas a la vista, generará el efecto contrario. La solución en este caso es de lo más fácil, ya que solo bastará dejar que el edredón o la colcha o el tendido llegue hasta el suelo. O también puedes elegir un tejido para tu cama que sea más grande para generar esta caída. No implica mayor esfuerzo, es una solución rápida y efectiva. Bien, otro error puede ser utilizar puertas de granero en los baños. Me refiero a este tipo de puertas utilizados en el estilo farmhouse. Pueden ser bonitas, pueden ayudarte a ganar espacio en el caso de que no tengas una puerta batiente, pero recuerda que la zona del baño es una zona de olores y ruidos, por lo tanto creo que este tipo de puertas no te ayudará. En estos casos, si necesitas un tipo de mecanismo deslizante, una puerta de bolsillo puede ser la mejor opción para ti. La puerta de granero puede parecerte muy bonita, pero no te proporcionará un sello al baño, que como ya hemos dicho antes, es una zona de olores y ruidos. Siguiendo entonces en la onda de los dormitorios, otro error sería aferrarte a un estilo o a un diseño simétrico en tu habitación. Y te explico, el diseño simétrico es aquel en donde ambos lados de la cama van a quedar decorados exactamente igual. No estoy diciendo que el diseño simétrico sea un error, porque hoy en día muchos decoradores e interioristas lo utilizan y me parece además una alternativa muy interesante y es completamente válida. Si quieres un estilo tradicional, puedes inclinarte, por ejemplo, por esta forma de decorar. Lo que sí sería un error es aferrarte a ese estilo y no querer romper con este diseño o con esta forma de decorar tu dormitorio. Por lo que vale la pena entonces considerar jugar con un enfoque más asimétrico. Así que si tienes una cama en el medio de tu habitación, como en esta imagen que ves aquí, es válido, está bien. Pero mira esta otra en donde la cama, aún estando en el medio, de un lado está la mesita de noche y del otro está la mesa del tocador. Se conserva el peso visual, pero no necesariamente luce exactamente igual. Se ha jugado con el balance, pero no es completamente simétrico. Entonces no te cierres a la posibilidad de dinamizar tu decoración y de utilizarlo siempre exactamente simétrico. Un error me lleva al otro y de este se habla poco. Me refiero al uso de mamparas laterales para tinas o duchas más pequeñas o más bajas de lo que realmente deberían ser. Sé que están muy de moda y que cada día se usan más porque son ligeras visualmente, porque le dan un aspecto moderno a tu baño. Pero también es cierto que resultan poco prácticas, ya que causarán frío cuando estás bajo la ducha y salpicarán agua fuera de la bañera o de la ducha. En estos casos no está mal usar una mampara de puertas corredizas, por ejemplo, que te permitirán conseguir un diseño de baño moderno y que pueden ajustarse a tu presupuesto o asegurarte a elegir la del tamaño correcto de acuerdo a la medida de tu baño. Ok, cuidado con los caprichos. Me voy a referir en este caso a aquellas personas que tienden a encapricharse con algún objeto, sobre todo a gran escala y que en la mayoría de los casos restan espacio sin necesidad de tenerlos. Entonces, antes de adquirirlo, antes de comprarlo, pregúntate si realmente lo necesitas, si va a tener utilidad, si vas a poderlo ubicar dentro de casa, porque puede a la larga representar un problema en la distribución del espacio y te puedes arrepentir de ello. Sobre todo, hay que valorar las decisiones cuando el elemento en cuestión resta espacio. Y te voy a dar un ejemplo sencillo. Si te encaprichas con un tocador, lo adquieres, pero luego no lo usas. Estarás quitando un valioso hueco a una cómoda donde puedes guardar tu ropa o a un espacio para colocar un espejo de cuerpo entero o un taburete en el que puedas calzarte y descalzarte. Es decir, estarás restando espacio a un objeto o un mueble que realmente sí necesitas. Siempre que vayas a decorar tus espacios y decidir los muebles o las decoraciones, determina cuáles son las necesidades tuyas y de las personas con las que vives. Comparte y suscríbete y déjame tu comentario si tienes alguna duda o si has cometido alguno de estos errores. Si lo has hecho, pero eso te hace feliz, adelante. No hay nada mejor que eso. Recuerda que equivocarse al decorar no está mal. Todo lo hemos hecho. La idea, como les dije al inicio, es ir identificando cada error e irlos subsanando progresivamente. Gracias por ver hasta el final. Se les quiere con el corazón. Bye.